Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de la loma Y lo llevo en la sangre Montecristeño Por la gracia de Dios Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Humilde y tan grande Que de sus penas Hacen rayos de sol Valor de sol Denny Music, RD El que habla con la mano Cuando pise en tierra dominicana Donde nacen las cánceres sentidas Es aquí donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero ser Que a mí te tiene que respetar Que a mi pueblo no debe de querer Que a mi pueblo no debe de querer Que a mi pueblo no le dé Que a mi pueblo no de cara Es mi tierra como una melodía Que no hay nada que probo que cantar Que sintiera como una melodía Que no hay nada que probo que cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado darte en tu centro Y a la mía que tienes a tu hijo Y a la mía que tienes a tu hijo Y a la mía que tienes a Fernando Y a la mía que tienes a Fernando Es que me quedo ahora con respeto Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi región Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi región Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi región ¡Arriba! ¡Que viva Santiago! ¡Que viva Santiago! En un rincón de mi país Está mi pueblo, me vio crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alce mi vuelo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no, no te cuentes pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío En un rincón de mi país está mi pueblo De leche y miel, de gente fiel y de velero Dormido al mar parece soñar, mi pequeño pueblo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no, no te cuentes pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Suena Martín Póngale al Dr. Curi, tócale, tócale ¡Esa! ¡Oye esto! Denny Music, RD Decía mi abuelo a la barra Que no descanse Que aquel hombre Que no ama a su pueblo No ama a su país Aquel que no defiende su patria chiquita No defiende su patria grande Por eso mi locura Con Villa Altagracia, mi patria chiquita Y por eso Con mi cabello Por Villa No cojo corte 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 ¡Oíde! Calma ahí, calma ahí Que quede claro Hay gente que me dice Sergio Vargas Como esa que está ahí Sergio Vargas Hay gente que me dice Óyeme Sergio Pélate que te ve muy feo Y eso me entra por un oído Y me sale por el otro Hay gente que me dice Sergio no te pele Y eso me entra por un oído Y me sale por el otro Hay gente que me dice Oye Que poquito tocó tu orquesta Eso me entra por un oído Y me sale por el otro Pero Como un canalla En un baile de esos por ahí Que me dijo Óyeme Sergio Vargas Ya tú me tienes harto Con eso de Villa Villa, 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 Villa Yo le dije Ajá Yo te tengo harto Con eso de Villa Eso me entró por aquí Pero no me salió O sea Me dejó el caco lleno de bulla Oye Y a ese canalla Que me dijo Que lo tengo harto Con Villa Lo único que le Se lo voy a poner Con música Y yo por Villa Y yo por Villa No cojo corte 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 Me, me, rengue Oye Y a ese que me dijo Que yo no tengo harto Con Villa, Villa, Villa Yo le quiero hacer una pregunta Y que me ayuden Mis compañeros músicos Yo le dije a él Ah, yo te tengo harto Con Villa Le digo Y yo soy de Bonajo Yo soy de La Vega Yo soy de Santiago Yo soy de Agaritán Yo soy de Macorí Yo soy de Los Alcarriz Yo soy capitaleño Yo soy Haití Oye No cojo corte Por Villa Por Villa Por Villa Por Villa Por Villa Para que lo sepa Por Villa El que no quiere su patria chiquita No quiere su patria grande El que no defiende Su pueblo Es un perro Lo digo yo Así me clausure El que no defiende El que no defiende su pueblo chiquito No defiende su pueblo grande Y de hecho es un perro Por ese que yo por Villa No cojo corte No cojo corte No cojo corte No cojo corte Y tú No cojo corte Oye Y que quede clave Se lo voy a decir cantando Como yo no soy de Bonajo De La Vega Ni de Santiago Ni del resto del país Se lo digo cantando Y se lo dejo de tarea Májitico Para que me oigan Ay Dios mío Qué bonito Ese que se enamoraron Yo me llamo Sergio Vargas Villa Alta Graciano Buena noche Ese que se enamoraron high ges No cojo corte, no cojo corte, no cojo corte Me, 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 ringue Danny Music, el que habla con la mano Lo mío es nuevo, recosa la hora Yo soy perenguero, hasta la tambora Lo mío es nuevo, recosa la hora Yo soy perenguero, hasta la tambora Oye negrita, llegó la hora De bailar merengue, hasta la tambora Tú bailas con Luis, yo bailo con Lola Y yo soy perenguero, hasta la tambora Me, me, ringue Me, ringue Me gusta el bolero, la taza de ahora Y soy perenguero, hasta la tambora Me gusta el bolero, la taza de ahora Y soy perenguero, hasta la tambora De bailar merengue, llegó la hora Merenguero, hasta la tambora Báilalo, mujer, y gózalo ahora Hasta la tambora Tú baila con Luis, yo bailo con Lola Merenguero, hasta la tambora Y yo soy merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merenguero, hasta la tambora Y el me bayuero, bailo con Lola Merenguero, hasta la tambora Ella no baila, porque se roba Hasta la tambora Baila, baila, baila de las cosas La obra Viene yo, 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 yo Hasta la tambora Oye merenguero, hasta la tambora Merenguero, hasta la tambora Es merenguera, hasta la tambora Hasta la tambora Oye negrita, vámonos ahora Aunque yo sé que no nos vamos a llorar Hasta la temporada Oye negrita, vámonos ahora Aunque yo sé que no nos vamos a llorar Hasta la temporada ¡Sin merengue no hay fiesta! Denny Music, RD, el que habla con la mano Sin merengue no hay fiesta Sin merengue no hay fiesta Lo sabes tú y lo sé yo Y es que somos un pueblo alegre Un pueblo de gente buena Donde se inventa el merengue Me pesta la gozadera Sin merengue no hay fiesta Sin merengue no hay fiesta Lo sabes tú y lo sé yo Lo sabes tú y lo sé yo Si merengue no hay fiesta, si merengue no hay fiesta Lo sabes tú y lo sé yo, lo sabes tú y lo sé yo La bachata y la plana son dos ritmos contra y otro Pero si suena el merengue la fiesta se entiende Si merengue no hay fiesta, si merengue no hay fiesta Lo sabes tú y lo sé yo, lo sabes tú y lo sé yo Sin merengue 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 A la derecha Merengue 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 Sin merengue no hay fiesta, sin merengue no hay fiesta, lo sabes tú y lo sé yo. Denny Music, RB, el que habla con la mano. Háblame de ritmo, yo soy merenguero, desde chiquitico. Háblame de ritmo, yo soy merenguero, desde chiquitico. Pregúntale a Johnny o al Rey Joseito, yo soy merenguero, desde chamaquito. Háblame de ritmo, yo soy merenguero, desde chiquitico. No me tengas miedo, téngame cuidado que es un merenguero. Usted tiene al lado de hielo, yo soy merenguero, desde chiquitico. Que soy merenguero, desde chiquitico. Como Joderito, desde chiquitico. Como Juan Dulito, desde chiquitico. Como Fernandito, desde chiquitico. Háblame de ritmo, yo soy merenguero. Me gusta bailar Luego se te gusta hacer. Háblame de ritmo, yo soy merenguero. Me gusta bailar, lo veo que es un merenguero. tiger br記ó. Háblame de ritmo, yo soy merenguero. Hay que a mí me gusta. Hay que a mí me gusta. Háblame de ritmo, yo soy merenguero, desde chiquitico. Dayenguero, desde chiquitico. Hoy me gusta bailar, bailar. De chiquitico de ritmo, digan, gairia, rider, porque fui merenguero, desde chiquitico junto. Tenguero, desde chicas duro, desde chiquitico. Y la headset hablame de ritmo. ¡Seguimos! ¡Garamos! 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 Allá es la que le llaman la goleta Allá es la que le dicen la goleta Vamos a ver, vamos a ver ahora Allá es la goleta 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 y berengue hasta la luna, como dice dominicano, mi tierra tiene palmera, como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene dos tallas, y tres mares que la besan, mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, mi tierra tiene su voz, que ruga diste la tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buena amiga, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Deli Music, el revés, el que habla con la mano, que ponga una bandera en su casa, yo tengo la mía, mi tierra tiene montaña, y tres mares que la besan, mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buena amiga, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buena amiga, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino, dime de qué, dímelo tú, dímelo tú, tierra de la, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Tierra de la que no tengo, dos,stra de la que no tiene, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino, puedes la que no tengo, más que el polvo del camino. Esta noche nos va a temponar Mañana es la fuerza aérea y después el bobote El día 8 nos vamos a Parú Las manitas arriba, el que sea dominicano dice Si te gusta lo que está sonando aquí Sube la mano, sube la mano Si te gusta lo que está sonando aquí Sube la mano, sube la mano Si te gusta lo que está sonando aquí Hagan una bulla, hagan una bulla Si te gusta lo que está sonando aquí Hagan una bulla, hagan una bulla Gracias a la gente de Santiago que estábamos anoche allá Dale mambo ¡Vamos ya! Denny Music, RB, el que habla con la mano ¡Navida, Navida! ¡El Henry! Que el merengue nos da y yo estoy lleno Que no hay tierra tan hermosa como la mía Oh, bañada por los mares De muy tierra bella Yo soy dominicano y berenguero Hasta en la luna ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!